Ayer tuvo lugar el traslado de la Virgen de la Cinta desde su santuario hasta la Catedral de la Merced. La gran afluencia de público puso de manifiesto la devoción cintera de Huelva en una de las tradiciones que por su arraigo es ya una seña de identidad. Además se trata de un año especial, un año jubilar cintero en el que se cumplen 25 años de la coronación canónica de la Virgen de la Cinta. La bajada de la patrona cuyo recorrido ha transcurrido desde el santuario a Manuel Siurot, la plaza Ivón Cacenave, Ramón Menéndez Pidal y la plaza de la Merced ha estado amenizada en todo momento por el coro de campanilleros Virgen de la Cinta. Ahora con la patrona de Huelva ya en la Merced comienzan los actos en torno a la Virgen Chiquita. Será el 29 de septiembre cuando tenga lugar el acto central de la conmemoración del 25 aniversario con la salida de la Virgen hasta la plaza de los capellanes para presidir un pontifical conmemorativo.